Poco a poco ir elevando el nivel de preparación de nuestros servidores públicos que se encuentran en los cuerpos policiales. Se hace un permanente esfuerzo de capacitación. La nueva generación de policías que va a ingresar el próximo mes, o este mes de hecho, y que pretendemos ponerlos ya en funcionamiento a partir del día 20 o 21 de abril, con la consolidación de 20 nuevas clases para policías, son prácticamente, sí, ya todos con nivel de bachillerato. No hay ninguna cuota, como no la existe en tránsito, como no la existe en policías preventivos, ninguna cuota que obligue a un servidor público a detener a una persona o a levantar un determinado número de multas. Lo que existe es un bono de actuación.